El año 2019 de Cenopá es un año que no ha sido bueno para la Unión Deportiva de Las Palmas. El primer semestre fue un auténtico caos. La Unión Deportiva de Las Palmas puso o tenía unas expectativas muy grandes en la pasada temporada que finalmente, desgraciadamente, no se consiguieron. Y bueno, afortunadamente en este segundo semestre, principio de temporada, pues afortunadamente la suerte nos está sonriendo. Y la verdad que a falta del partido que cerrará el año, pero también cerrará la primera vuelta ante Rayo Vallecano el próximo sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Gran Canaria, la Unión Deportiva de Las Palmas en estos momentos está clasificada en la tabla clasificatoria, una zona confortable para el objetivo que nos habíamos marcado y que no hemos cambiado, que es conseguir la permanencia lo antes posible para poder disfrutar un año más del fútbol profesional, de estar en la segunda división hay que obtener 50 puntos, en torno a 50 puntos, tal y como está la temporada, como se está dando la temporada este año. Y cuando consigamos los 50 puntos, si lo hacemos con tiempo, si estamos a tiempo de cambiar el objetivo, que nadie dude que lo cambiaremos. Pero tenemos ya el próximo mes complicaciones, sabemos que Jonathan Viera no va a continuar en la Unión Deportiva de Las Palmas, que este fin de semana, este sábado, será el último partido que Jonathan Viera jugará con la Unión Deportiva de Las Palmas, y aprovecho para invitarles a todos a que vengan al Estadio Gran Canaria, hay que intentar darle una gran ovación a este futbolista que ha demostrado el amor y sus sentimientos por la Unión Deportiva de Las Palmas, nos ha venido a este club a ayudarnos sin cobrar un euro, y por lo tanto se lo tenemos que estar constantemente agradeciendo porque se lo merece. Y por lo tanto, después de este parón navideño, el próximo año, en enero, la Unión Deportiva de Las Palmas tiene dos grandes retos. Un reto es seguir trabajando porque Jonathan Viera se quede, que en estos momentos, le digo que es muy complicado, pero ya habló uno de los Reyes Magos, que es el Rey Román, y estoy seguro que buscaremos una solución para, entre todos, hacer que Jonathan Viera se quede la próxima temporada en la Unión Deportiva de Las Palmas, y si no fuese así, porque es un jugador muy importante, con un costo económico muy importante, que dentro de su equipo de fútbol está muy bien mirado, y que va a ser complicado, pero nosotros no nos vamos a guardar nada en este intento para convencer al propietario del club Beijing Wang y de su entrenador y su director deportivo para que siga confiando que Jonathan Viera estos próximos seis meses en la Unión Deportiva de Las Palmas puede elevar el listón, puede hacer que la Unión Deportiva de Las Palmas compita muchísimo mejor, que a final de temporada estemos en los puestos que nos dé derecho a soñar y, por supuesto, a triunfar y a celebrarlo, y que luego vaya a China y les haga campeón a ellos, que les quedaría otros seis meses con el futbolista. Si esto no ocurriese, otro gran reto de la Unión Deportiva de Las Palmas es poder sustituirlo adecuadamente. Y para poder sustituir adecuadamente a Jonathan Viera tenemos que acertar en ese repuesto y que, afortunadamente, este equipo, en estos momentos, al margen de Jonathan Viera, yo siempre digo que siempre hay equipos clasificados por delante de la Unión Deportiva de Las Palmas y no tienen a Jonathan Viera, por lo tanto, si Jonathan Viera, desgraciadamente, no continúa en la Unión Deportiva de Las Palmas, no tenemos que dar, ni por perdida la temporada, ni muchísimo menos darnos por vencido, por lo tanto, tendremos que reinventarnos. Pero estoy convencido de que en el nivel competitivo que hoy en día está el equipo, la salida de Jonathan Viera y la inclusión de un futbolista que dé el nivel que nosotros queremos, yo creo que va a seguir permitiendo que el club, que el equipo, siga compitiendo al nivel que lo está haciendo y que en la tabla clasificatoria se vea reflejado. Por lo tanto, yo soy muy optimista en una o en otra dirección, mi obligación es intentar que Jonathan Viera se quede, lo estoy intentando, mi obligación es que si Jonathan Viera no se queda, el sustituto nos dé el rendimiento oportuno para que el equipo siga compitiendo y, por lo tanto, soy optimista, se lo quiero trasladar a todos ustedes y quiero decirles que estén tranquilos, que yo creo que al final la unión de porción de las Palmas se saldrá con la suya.